No, 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 claro, discúlpame, pero no voy a contestar eso. Muy bien, perfecto, entonces le toca un castigo. No te voy a desmanchar, ¿eh? Algo ligeíto, a ver, a ver. Ya sé, quiero que beses a Ramiro. ¿A tu novio? Sí. Los labios por cinco segundos. No, de verdad, tú estás loca de arremate. No, 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 cámbiamelo, eso definitivamente no lo voy a hacer. Ay, no, ya, no lo arreglas. Sí, si no quieres hacer el castigo, tienes que decir la verdad. Ándale. Desde hace mucho que quiero saber con cuántos te acostaste han de estar conmigo. A ver. Uno, dos, tres. Ay, no, otra vez. Cinco. Ah, tres, no, cinco segundos. Son cinco segundos. Órale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, muy bien. Ay, sí, sí lo cumplió. Ok, ya hice lo que querías. Muy bien, te toca girar la botella. Mejor juguemos otro juego. ¿Qué les parece? Ahí está el turista o hay otra cosa, maratón. Ay, no. Ay, ya le dio miedo. Bueno, es que conociéndote, no sé con cuál otra barbaridad vayas a salir. Pues eso se trata, amiga. De verdad, es que tú no sabes lo horrible que se siente besar al novio de tu amiga delante de ella. Ay, ya, ya, bueno, cámbiense. Ni que fuera un monstruo, no sé tan feo. Bueno, sí, un poquito si estás, ¿eh? Oye, la verdad. Allá, gírale, ándale, ya. Venga. Sigue. Bueno, ahora me toca mi besito, ¿no? ¿Qué? Es broma. No, a ver, ya, ya en serio, ya en serio. A ver, señorita, tú que estás ventilando todas las intimidades de las que estamos aquí, te toca a ti. ¿Cuál es tu fantasía sexual más grande? Marco, si me preguntas por mi fantasía es porque seguramente tú también tienes una. ¿Quieres contarnos cuál es? Venga. Sí, 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 no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Bueno, dilo. ¿Qué? Que por una noche intercambiemos nuestras parejas. ¿Qué? Sí, sí, ¿qué? ¿Qué tiene de malo, qué? ¿Qué estás loco? ¿Qué tienes en la cabeza como para pensar semejante cochinada? ¿Cómo que intercambiar nuestras parejas? A ver, no es una propuesta la que estoy haciendo, me preguntaron cuál es mi fantasía, simplemente respondí. ¿Por qué me lo haces así? Calma. Ale, relájate, es solo una fantasía, así como la mía de estar con dos hombres. Seguramente tú también tienes la tuya. Bueno, ¿qué no le vas a decir nada a tu novia? ¿Estás muy feliz con lo que está diciendo y con lo que hace? Pues, no, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Así que mientras esté conmigo, nada de eso va a pasar. Ya ven, o sea, de nada sirvió que confesaran sus fantasías sexuales y se las hubieran guardado para ustedes mismos, en vez de estarnos perturbando a los dos. Ay, no, perturbando, ya. ¿En qué colegio de monjas estudiaste? No, no es ningún colegio de monjas, Caro, se llaman principios, valores. Ajá. Sí. ¿En qué momento se pierden los principios si una mujer se decide acostar con dos hombres? ¿O qué valores están faltando si una pareja decide abrir los horizontes? Pues, definitivamente, tú y yo pensamos muy distinto. Sí, eso ya lo sé. Pues, sí. A ver, mi amor, ¿y tú qué piensas sobre intercambiar parejas? Pues, la verdad, yo creo que... que sí está un poco fuerte. Por supuesto, ¿verdad? Sí. ¡Pero vamos a hacerlo! No, neta, que no lo puedo creer. Alejandra, es una broma, por favor. Estamos jugando. No, bueno. A ver, yo voy a hablar con ella, ¿va? ¿Qué dije de malo? ¿Nunca lo habías pensado? Pues, sí, nunca. Una vez se me ha ido ocurrido. Sí, pues, ya somos hermanos. Nos consagramos, papi. Ay, Ale, ya. Pareces una monja de 1800 que se escandaliza con cualquier pequeñez. ¿Pequeñez? Marco es un descarado y tú también. Digo, sabía que tenías una manera de pensar muy moderna, pero tampoco sabía que eras tan liberal, ¿eh? Es solamente una fantasía, no exageres. ¿No te parece que la vida es muy corta como para negarnos a experimentar cosas nuevas? Ay, siempre sales con lo mismo para convencerme. Pues, es que es la verdad. O sea, vivimos en este planeta para probar todos sus sabores. Ay, mejor ya cállate. A ver, ¿no te acuerdas cuando íbamos en la prepa que queríamos probar las drogas? Lo hicimos una sola vez y eso nos bastó para ya no probarlas más. Y no pasó nada. Sí, pero eso es completamente distinto. A ver, ¿a ti no te importa que yo me acueste con tu novio cuando en la otra recámara tú te estás acostando con el mío? Bueno, no te voy a decir que me encanta la idea, pero la verdad es que sí me causa curiosidad. Sería solamente una noche y ya y al siguiente día todo mundo con su pareja. Te pasaste con tu comentario, ¿eh? A ver si no te toca dormir en sillón esta noche. No me digas que te convenció de que soy un depravado sexual y voy a dormir en el jardín, no en el sillón. Me extraña que de des de mi capacidad de convencimiento. Alejandra aceptó el intercambio. ¿Qué? ¿La convenciste? No, 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 ¿eh? Nadie me convenció. Yo lo decidí por mí misma. Oye, Ale, pero si no quieres hacerlo, no lo hagas, ¿tá? Ay, ya, de verdad, por Dios. O sea, si lo propusieron es porque lo quieren hacer, ¿no? Sí. Amor, ¿estás bien? Has estado muy callada toda la mañana. ¿Qué tienes? No te preocupes, estoy bien, mi amor. Mira, si quieres nos quedamos aquí y no vamos a pasear con Caro y con Ramiro. Es una simple fantasía, no tienes por qué concedérmela. No vamos a cancelar ningún viaje, mi amor. Esto lo estoy haciendo por ti, pero también lo estoy haciendo por mí. Últimamente me di cuenta de que me volví la mamá del grupo, la que se escandaliza por todo, la que regaña a todo el mundo y... Bueno, me quiero probar a mí misma de que no es así. Puedes probarlo de otra forma, ¿no? Yo creo que es Ramiro y Caro que ya llegaron. ¿Nos vamos? ¿Segura? Vámonos, mi amor. Ya la llego. Gracias. Guau, está precioso el lugar, ¿no? Está chulo. ¡Órale! Está increíble, ¿eh? Ay, el clima está increíble. ¡Vámonos a la alberca! ¡Qué rico! Oigan, ¿no tienes sed? Yo sí. Yo también. ¿Qué, preparamos unos cócteles o qué? ¿Cómo choyalito, no? No, no, no. Oye, mi hermano, ahorita que estamos solos, quisiera proponerte un pacto. Un pacto de caballeros. Tú sabes que no es fácil esta decisión de intercambiar a la novia, digo. No todos los días lo hacemos, ¿verdad? Sí, claro. Quiero que me prometas que pase lo que pase, no vamos a tener bronca. Está tu hecho. Si nos acostamos con la novia del otro, no hay bronca. Propongo un brindis por esta ocasión tan especial. Salud. Salud. Chicos, yo propongo que dejemos el brindis y el alcohol para después. Digo, creo que ya es un poco tarde a lo que venimos, ¿no? Bueno, que si no quieren hacerlo, también podemos seguir con los drinks. Bueno, pero ¿por qué la prisa? Podemos tomar otra copa, Caro. No pasa absolutamente nada. ¿No? ¿Salud? Yo estoy de acuerdo con Caro y creo que si seguimos bebiendo esto se puede desvirtuar. Entonces, ¿qué? ¿Procedemos? La otra idea es que dejemos ese asunto para mañana y que hoy disfrutemos los cuatro de este bonito lugar. Digo, tenemos la casa todo el fin de semana. ¿Están de acuerdo? Yo no sé si ustedes podrían dormir pensando en lo que vamos a hacer esta noche. Yo no. Yo tampoco. Mayoría gana. Entonces... ¿Vamos? ¿No quieres más? No. ¿No? Vamos. Pues, vamos. A ver, Ale. ¿No necesito ser un mago para darme cuenta de que no quieres estar conmigo? Ay, claro que sí. Y sí, sí estoy segura. Así que ella deja de preguntarme eso, ¿sí? Estoy cansada de que todo el mundo me salga con el mismo discurso. Bueno, lo único que quiero es darte confianza. Y quiero que sepas que si de verdad no quieres hacer esto, no pasa nada. Oye, ¿tú quieres hacer esto del intercambio tanto como Marco? ¿Quieres que te confiese cuál es mi verdadera fantasía sexual? ¿Cuál? Acostarme contigo. Digo, es obvio que no podía decírselo a todos ahí, ¿no? Contigo tengo la confianza, pero... No, sí. Sí, sí. Te entiendo. Digo, si me lo acabas de decir a mí, me siento súper rara y ya me imagino si se lo dices a la demás gente, ¿no? Pero no es el... No, 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 yo sé, yo sé, está bien. Pues bueno, se acabó la charla y a lo que venimos, ¿no? No, para hacerlo más fácil, ¿qué te parece si mejor te desnudas en el baño y yo te espero abajo de las abandas? ¿Sí? Bueno. ¿Va a ser más fácil? Sí, está bien. ¿Qué pasa, Marquito? ¿Propones una fantasía y después te arrepientes? No, no es eso. Me quedé pensando en Alejandra, es que... ella no quería esto. ¿Tú crees? Si ella no quisiera esto, no estaría en la otra habitación con mi novio pasándola bien. Sí, ¿verdad? Obvio. Seguro yo estoy aquí diciendo estupideces y ellos ya lo están haciendo en el cuarto. ¿Seguro? ¿Sabes qué? Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, no, espera. Es que pensé que no me iba a pasar esto. Nada, me empezaste a besar y se me vino Ramiro a la cabeza. No. Bueno, pues, si quieres no lo hacemos. Ya. ¿Cómo crees? ¿Qué? Espérame aquí... No, 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 no. Espérame aquí un segundo. Regreso. Ay, Dios. No, 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 no. Ay. 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 Gracias.